por poquito y ya no grabo voy a hacer mi tesmole miren ya puse a hervir el pollo pero le voy a sacar toda esta cosa fea mi amiga hierve el pollo una vez le tira el agua y lo vuelve a hervir eso si yo no hago porque siento que se va el sabor voy a echar la verdura ahorita poco a poco le vamos a poner esto primero como les dije que iba a hacer tesmole de pollo el tesmole lleva clanepa lo tenía sembrado y miren voy a cortarlo les voy a enseñar cómo va quedando les quiere enseñar cómo va quedando el patio tengo un desastre mi esposo tuvo que sacar las plantas y miren cómo se hizo esta pobrecita yo creo que ya no va a aguantar alguna idea que nos den para que las plantitas sobrevivan porque mi esposo las puso en la tierra les puso agua y todo esto pero no se ve que se me van a miren este jitomate también es de la huerta de mi esposo ya se los he enseñado que mi amor ya le estoy de comer a chelín thank you mi vida hermosa mi pichosa bonita a lo que hierve esto voy a revolver mi masa algo estoy haciendo mal no puedo poner esto porque chelín no hizo moana ahora hizo moana mi bebé la vas a pegar ok mi amor voy a revolver esto la manteca la masa le voy a echar manteca, sal y la clanepa me ayudas sin porque mis uñas yo le voy a echar todo y ahora tú lo vamos a revolver sal, manteca, ay la clanepa vamos a cortarla pásamela me morí en una tablita pásame manteca, yo creo que con esto de manteca, es que esto sabe a tamales cuando ya esta listo poquito a poquito también les voy a ir enseñando a mis uñas a cocinar no crean que tengo un repertorio tan grande de comida pero si me gusta hacer de comer y dicen que me queda rico de eso dicen mi esposo yo les creo así, como ellos me dicen que el me salve rico pues yo mas hago ya mi amor ayúdame esta frio esta frio no me gusta cuando esta cocido cuando esta cocido ah pues si ya cocido sabe bien rico y bien bien rico miren ya le puse la otra verdura ya le puse aquí clanepa ahorita le voy a poner cilantro también y voy a moler esto vamos a molerlo con el caldito, ajo, cebolla y nos suiza ya aquí pum 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 pum... tu 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 Gracias por ver el video.